Bahía Básquet firmó un convenio con la Universidad Provincial del Sudoeste estableciendo vínculos y lazos para mejorar la relación con la comunidad, incluso también para tratar de apoyar aquellas capacitaciones en gestión deportiva. Bahía Básquet es uno de los emprendimientos deportivos más importantes que hay en la región y para nosotros va a ser muy importante porque vamos a poder, interactuando a través de su empresa y de este emprendimiento con la capacitación de nuestros propios estudiantes. Así que esta interacción y la posibilidad de establecer programas, pasantías y otro tipo de actividades va a ser clave en la formación mucho más real de nuestros alumnos. Esta carrera tiene básicamente dos partes. Una parte que es la complementación básica más técnica que tiene que ver con educación física y un módulo correspondiente al ámbito de gestión en emprendimientos deportivos que tiene todos aquellos contenidos fundamentales y necesarios para poder gestionar un emprendimiento. Me parece que vamos muy de la mano. Ellos arrancaron, me decías, en el 2009. Nosotros arrancamos, bueno, por esos años también. Ya llevamos cinco años con este proyecto que tiene mucho de deportivo, pero también tiene mucho de intentar abrir nuevas puertas respecto a cómo vemos el deporte, ya sea profesional o el club de barrio. El deporte en sí es absolutamente pasional, emocional, y eso no hay que tocarlo ni nunca se va a tocar. Cuando entramos a la cancha son 5 contra 5, 11 contra 11, y ahí somos todo pura pasión. Ahora, cuando estamos fuera y tenemos que planificar, pensar situaciones, ahí se requieren, como digo, cabeza fría y sobre todo herramientas. Uno tiene que tener herramientas. Nosotros empezamos hace cinco años con un montón de ideas y gracias a la gente de Weber que nos puso los recursos humanos a disposición, pudimos plasmar esas ideas en papel y después llevarlas a la práctica. Ahora, chicos grandes van a tener la posibilidad en la UPSO de poder hacer eso que nosotros hicimos un poco mediante la experiencia y mediante los recursos que nos brindaban, hacerlo de una forma académica que realmente te da esas herramientas a futuro.